Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, quien eres de las mujeres, señores contigo, y cuando eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, quien eres de las mujeres, señores contigo, y cuando eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, quien eres de las mujeres, señores contigo, y cuando eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, quien eres de las mujeres, señores contigo, y cuando eres entre todas las mujeres, señores contigo, y cuando eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva y de todo sea amado 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 Se apoya en tanta gente que reza. Bueno, están haciendo ahora unos vídeos muy bonitos que cuelgan ahí en Internet, cogiendo palabras con la misma voz del Venerable. Y recuerdo una anécdota, una predicación suya, que como obispo iba hacia los sacerdotes, porque hablaba y quería mucho a los sacerdotes, y dice, claro, recuerdo que en una parroquia estaba Jesús ahí en el sagrario, y estaba don Juan, el sacerdote, el nombre de don Juan es ficticio, y de repente un día Jesús ve que entran en la iglesia los niños de la catequesis todos vestidos muy elegantes. Y empieza Jesús como a decir en voz alta, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y ahora, ¿por qué los niños vienen así? ¿Qué va a pasar hoy? Y se van colocando, y va entrando gente, y las catequistas también elegantes, y tal. Y dice, ¿y esto? ¿Y esto qué será? Y entonces ya va don Juan y toma la palabra y dice, niños, hoy va a ser uno de los días más importantes y bonitos de vuestra vida, porque vais a recibir a Jesús, que os quiere muchísimo, y es el día de vuestra primera comunión. Y entonces se oí la voz desde el sagrario, ficticia, claro, dice, Juan, Juanito, ¿y por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué no me lo has contado antes? Es muy gráfico. A veces Jesús, vivimos contigo, vivimos para ti, para tus cosas, y no te contamos las cosas. A veces ni los curas te contamos lo que vamos a hacer. Yo intento contarte, pues mira, hoy Jesús vamos a tener la adoración. Que la gente que venga y la que la sigue por internet, te encuentre, te escuche, sienta tu amor, que tú les des lo que más necesitan y ellos lo reciban, que no pongan paraguas para frenar la lluvia de la gracia. Pero ¿y tú que estás aquí adorando a Jesús? ¿Le cuentas a Jesús tus cosas? Mira Jesús, voy a hablar, voy a tener esta actividad, tengo este proyecto que me hace mucha ilusión, que consiste en esto y en lo otro. Voy a visitar a mi prima, que hace mucho que no la veo, y que lo estaba pasando medio bien, o muy bien o medio mal. Tú me escuchas. Siempre. Con atención, con ternura, te importa todo lo mío. Ojalá estuviese todo el día dialogando contigo, unido a ti. Unido a ti. Te lo pedimos Jesús. Quiero vivir en diálogo íntimo contigo todo el día y que cuando alguna noche me despierte, diga, Jesús, ¿cómo estás? A ver si puedo dormir un poco más. Contigo. Contigo. Esto no es como el niño pequeño que se cree que tiene un amigo invisible con el que va hablando todo el día, porque tú no eres un amigo invisible, tú eres un amigo real, no eres un amigo imaginario, eres un amigo real, que realmente estás conmigo en todo momento, amándome. Realmente estás conmigo. Creo, Jesús, que igual que estás ahora aquí, sacramentalmente presente con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad, lo confieso con todas las fuerzas de mi corazón y la humildad de mi cabeza, también confieso que por tu amor misericordioso, por tu presencia soberana, me acompañas en mi alma en gracia todo, todo el día, toda, toda la noche. Nunca estoy solo, nunca estoy abandonado. Y Jesús, este mes, y especialmente esta semana estamos en la Iglesia pidiéndote el don de la unidad de los cristianos. Que los que creemos en ti de diferentes confesiones por todos los protestantes, etcétera, etcétera, estemos en plena comunión contigo. Que es la que se da en la vida de la Eucaristía, que es la que se da en torno a la plena comunión en los misterios de la fe con el Papa. y te pedimos el don de la unidad de todos los que creemos en ti y formamos la Iglesia Católica. Y no es fácil, porque hay veces en que hay heridas, rupturas, tensiones, a veces, a veces de tipo doctrinal, a veces de tipo afectivo, danos el don de la unidad. Queremos ser uno para que el mundo vea que somos uno y así crean que tú y el Padre nos has enviado y te puedan descubrir a ti. Y para eso es necesario también que seamos uno en la amistad, uno en los matrimonios, uno en las comunidades de religiosos y religiosas y de cristianos y de parroquias. ¿Y cómo podemos ser uno? Pues Jesús viviendo contigo. Tú eres como la cima de una montaña y nosotros los que vamos subiendo hacia esa montaña. Cuanto más cerca estamos de la cima, más cerca estamos unos de otros. Cuanto más lejos estamos de la cima, más alejados estamos unos de otros. El marido, cuanto más cerca está de la cima y la mujer, cuanto más cerca está de la cima que es tú, más cerca están el uno del otro. Y los amigos igual. Y las comunidades igual. Cuanto más cerca estamos de ti, más unidos estamos nosotros. Entre nosotros. Jesús, queremos vivir cada instante unidos contigo en tu amor por ti y así que tú nos unas los unos con los otros. unidos contigo. Gracias. 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 Y sus manos nos guían, su amor nos protege, confiamos en ti. ¡Que bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor! Tus manos nos guían, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo Seremos tu boca para no callar la verdad Seremos tus ojos para mirarnos con ternura Y tu misericordia para escuchar sin juzgar Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor Tus manos nos guían, tu amor nos protege, confiamos en ti Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor Tus manos nos guían, tu amor nos protege, confiamos en ti Seremos tus manos para construir un mundo nuevo Seremos tu boca para no callar la verdad Seremos tus manos para mirarnos con ternura Y tu misericordia para escuchar sin juzgar Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor Tus manos nos guían, tu amor nos protege, confiamos en ti Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor Tus manos nos guían, tu amor nos protege, confiamos en ti Confiamos en ti Sin juzgar Sin juzgar Gracias. 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 Jesús, en este camino de oración hacia la unidad, que es un don que te pedimos, nosotros tenemos que acercarnos a ti, pero necesitamos que nos cojas en brazos, que nos levantes, que nos lleves con la fuerza del Espíritu, que nos cambies tú por dentro. Nosotros haremos lo que podamos tú, harás el resto. Pues en este camino tenemos días muy bonitos. Tenemos la fiesta de Santa Inés dentro de un par de días. Esa jovencita que prefirió serte fiel a ti y cuando ese romano la pretendía de manera impura y la presionaba y se resistió a unas sabiendas de que eso implicaría que la... denunciase por cristiana, denunciase por cristiana y murió mártir ahí en la Piazza Navona, en ese circo que había allí. Por eso está ahí la iglesia de Santa Inés, de Santa Inés, recordándonos a todos como el amor a ti es más fuerte que la muerte. En la plenitud de la vida, casi una adolescente. La fiesta de San Vicente, el diácono de Zaragoza, que muere en Valencia, perseguido por Diocleciano. Los mártires estos nos dan con su vida ese testimonio de lo que vale la unión contigo. Unas vidas muy fecundas, aunque están truncadas, cuando son una promesa o una plenitud en la que pueden dar mucho más. Queremos ese amor Jesús, queremos ese Espíritu Santo en nuestro corazón. Y luego el domingo viene un evangelio que empieza así, todos lo conocemos, pero empieza con... El evangelio de San Lucas, el evangelista médico, dice así, ilustre teófilo. Muchos han emprendido a la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Ahora, yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Teófilo, 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 teófilo no sabemos si es una persona concreta que se llamaba así, o es un nombre simbólico que quiere decir en griego el amigo de Dios, el amigo del Zeus, el amigo de Dios, querido amigo de Dios. Aquí tienes lo más exacto posible y luego nosotros sabemos que iluminado por el Espíritu, un relato de la buena noticia del evangelio de San Lucas. Luego sigue con cómo empieza, que tú vas a la sinagoga, se abre el profeta Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, él me ha enviado a proclamar la buena noticia. Pero me gustaría, Jesús, que nos fijásemos en ese primer párrafo, que parece como una introducción, porque es importante. Es importante. Es importante porque tú nos has dejado para unirnos contigo la palabra, el evangelio. Y la tenemos ahí a nuestra disposición, proclamada con la fuerza del Espíritu en la Eucaristía, en las liturgias. Y la tenemos ahí a nuestra disposición en los libros, en nuestras casas, en las Biblias, para que la podamos saborear y meditar. Y tenemos mil medios hoy en día con las tecnologías para tener reflexiones buenísimas que nos ayudan a comprender la palabra. Y el que quiera más puede estudiar, y hay mil sitios donde estudiar la palabra. Y en esa palabra estás tú, que eres el verbo, la palabra, hablándonos, haciéndonos llegar tu luz, tu fuerza, tu amor. De una manera distinta, como estás aquí, en la adoración, en el sacramento del altar. De una manera distinta, como estás ahí en la capilla con don Francisco dando absoluciones y perdonándonos. Pero de una manera cuasi sacramental, estás en el evangelio, sobre todo, iluminándonos, amándonos, dándote a conocer. Tenía que tener hambre de leer el evangelio. Qué bonitos esos libros que te dan el evangelio de cada día. Y luego, cómo se nos olvida, ¿verdad? Leía una anécdota de unos misioneros Jesús, ya de hace bastantes decenios, en un país de África, donde fueron y llevaban para evangelizar Biblias. Y entonces llegaron a un poblado remoto, que sabían leer, porque además estaba ya traducido a su idioma, llevaban Biblias, y les daban, llegaron allí, se congregaron los de esa aldea y les dieron Biblias. Se llevó cada uno, una o varias, de regreso a su aldea, y no volvieron por la misión. Pasaron varias semanas. Pero al cabo de varias semanas volvieron a buscar más Biblias. Y ya se extrañaron un poco los misioneros y fueron a investigar que qué pasaba con las Biblias, porque sólo venían cada cierto tiempo a buscar Biblias. Y descubrieron que utilizaban las Biblias para liar cigarrillos. Les arrancaban las páginas y se fumaban la Biblia. Con las hierbas, claro. No se asustaron estos misioneros, sino que fueron, pues eso, misioneros de los que vale todo, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a daros más Biblias, pero con una condición. Y es que sólo os podéis fumar las páginas que hayáis leído. Entonces, aceptaron el pacto, y entonces empezaron a volver muchas más veces. ¿Por qué? Porque tenían dudas, porque querían comprender, porque querían saber más de ti. Querían saber más de ti. Porque a través de tu palabra, escrita en la Biblia, en el Evangelio, te metías en su corazón, te metías en sus mentes, te metías en sus vidas. Se siguieron fumando la Biblia, pero por lo menos alguna página que otra se leían. Y tú llegaste así a aquel pueblo. Yo recuerdo de otro que estaba anunciando el Evangelio un poquito después de que se cayese el muro de Berlín, y luego viniese esa política en Rusia, de la transparencia, la glasho, y luego se pudiese ya allí vivir la religión. Yo estaba en un país que se llama Lituania, y fue un ruso, pateo, hijo del sistema, pero que tenía inquietud por saber más de Dios. Iba a emprender un viaje y me iba a volver en prácticamente un año por allí. Y este que estaba allí de misionero, ¿qué le puedo dar? Que no le pese, que se le pueda servir, que le recuerde su inquietud. Y le dio un, ni siquiera era un Nuevo Testamento, era un librito de estos que tenía en ruso, solamente los cuatro Evangelios. Y al cabo de ese año, aquel hombre joven, que estaba haciendo sus negocios por toda Rusia, volvió, porque quería recibir el bautismo. Hubo que prepararle, darle las catequesis, el catecumenado, pero tú, Jesús, le habías unido a ti a través del Evangelio. Jesús, gracias por estar aquí, escuchándome. Pero gracias también porque me hablas en los Evangelios. Dame un cariño tremendo al Evangelio, a la Biblia. Yo como sacerdote, cuando proclamo el Evangelio en la liturgia, al terminar levanto el libro y le doy un beso, te doy un beso a ti que estás ahí en el Evangelio. Igual que al empezar la misa y al terminar le doy un beso al altar, porque eres tú el altar donde nos ofrecemos, nosotros. Jesús, que lo aprovechemos, que nos unamos a ti, que pongamos los medios. Sonido. Gracias. 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed de Ti Espíritu Santo de Nardén Derrama Tu fuego y Tu poder Actúa en Ti Actúa en Ti Actúa en Ti Espíritu Santo La unción de aquí Estás derramando la unción de aquí Estás derramando la unción de aquí Estás derramando la unción de aquí Espíritu Santo Pegar de Él Derrama Tu fuego y Tu poder Actúa en Ti Actúa en Ti Actúa en Ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¿A la otra cosa? El Espíritu Santo Amém Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los adoradores que tenemos, ninguno está grave, pero hay varios adoradores de los habituales que están pasándolo ahora y ofreciendo desde sus casas la enfermedad. Te damos gracias porque nació Mari Carmen, la hija de Eduardo y Mari Carmen, los que están aquí cantando y con las luces, está ahora la niña con la lamparita de la bilirubina. Y ya mañana probablemente ya les dejen irse a casa. Fue un dar a luz largo, 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 casi dos días. Los pobres. Gracias por eso. Ponemos especialmente, aunque seguro que tu madre te lo ha recomendado muchísimo, a Mariano, que es el que ha sido, pues muchos años, hermano mayor de la congregación del Carmen y ha preparado con tanta ilusión las fiestas del Carmen año tras año. Y que el coronavirus se lo ha llevado muy rápido y que el coronavirus se lo ha llevado muy rápido, en apenas cuatro o cinco días. Ponemos todas las otras intenciones, las de estar cerca de ti, las de que los nuestros estén cerca de ti y te descubran si se han alejado. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, por mí vivo en Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te doy gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás. Le doy gracias por todo lo que haces, 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 bendito Dios. Los sagrados misterios del cuerpo y de tu sangre experimentemos constantemente en vosotros el fruto de tu redención, que crees y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo paráclito Bendito sea el Espíritu Santo paráclito Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloria Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea el nombre de Jesús Hoy te rindo mi ser , te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpita brasas y aliento en mí Dios haz sobre mí, hoy te rindo de ser, te doy mi corazón, yo grito para ti en cada palpitar, tras allá dentro en mí, Dios haz sobre mí, Dios haz sobre mí, Dios haz sobre mí. María mírame, María mírame, si tú me miras, el Padre me mirará, Madre mía, mírame, levantado, llévame, muy cerca de Él, yo te quiero dejar. María, cúbreme con tu brazo, que tengo miedo, no sé dejar, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, yo te quiero dejar. María mírame, María mírame, Si tú me miras, si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero dejar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me miras, Madre mía, mírame, muy cerca de Él, y yo te quiero dejar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias.